Tu escuela era ir a marchar con tu papá, o la asamblea en la comunidad, donde hablabas después de los problemas de cómo resolver el agua. Mi nombre es Rocío Rúa, yo soy de una comunidad que se llama Zapirangui, que está en el municipio de Villa Baca Guzmán, en Chuquisaca. Rocío es una de esas almas en búsqueda de sabiduría, para poder compartir desde el corazón los conocimientos que nos llevarán a encontrar nuestra relación de humanidad con la energía primaria de este planeta, la naturaleza. La defensa que más me representa es la defensa por la vida. Ella es muy consciente de lo que sucede en los territorios en los que el extractivismo ha sido el invitado no grato por un tercero ajeno al lugar. De esos espacios que todavía tienen agua, pese a décadas de explotación petrolera y los informes, los estudios de impacto ambiental de los proyectos petroleros, se mencionan claramente cómo van provocando escasez y muerte de vertientes de agua. Pon el tema en la mesa de diálogo y explica el porqué de su lucha por la vida. Y ha sido un concepto que lo he ido construyendo desde colectividades con mujeres, en el espacio donde las mujeres analizan, reflexionan, cuestionan, se plantean, ¿no? Infinidad de situaciones que viven en su casa, en su rutina, pero cómo eso se traspasa también a lo público, desde lo político. Y no tiene que ver la defensa de la vida necesariamente con defender o cuestionar el aborto, por ejemplo, sino tiene que ver con todo lo que habita en el territorio, que para nosotros está muy ligado a la espiritualidad. La vida en su sentido de propósito, de albergue de la humanidad y no de ideologías o política. La vida en su esencia del significado. Y esa espiritualidad transgrede al respeto de todo lo que habita, ¿no? Porque toda esa vida te da. Y obviamente si la destruís, destruís también esa garantía de tener vida. Ese camino, las raíces de su ADN la llevaron a ver más allá de los contextos de coyuntura, a reflexionar en la profundidad de las problemáticas. De ahí que tener liderazgo de mujeres visibilizando lo que pasa en las TCOs, peleándola con sus propias dirigencias varones, también con mujeres que tienen intereses contrarios, pero que están solas justamente porque no se ha hecho un trabajo ni desde las dirigencias, ni desde las instituciones, menos aún de medios de comunicación y desde el Estado, ni desde el sistema educativo, sobre por qué tenés que defender su territorio y cuál es el contexto hasta geopolítico, digamos, por el que se disputan los recursos naturales. Las luchas cruzan por tantos lugares. Las mujeres que están poniendo el cuerpo en estas resistencias pueden ser vulneradas por diferentes frentes, desde fuerzas externas hasta fuerzas internas. Nunca vienen solas. Cuando se piensa en defensora, no siempre se piensa en una comunidad detrás, ¿no? Ya hay una comunidad detrás, ya sea para bien o para mal o para ambas. Lo principal para mí era la sobrevivencia, buscando el alimento para mi hermano y para mí. Y no filosofaba mucho del mundo, sino más bien me imaginaba cómo sería tener mucha comida, por ejemplo, sin necesidad de ir a buscarla. Sus recuerdos tienen olor a petróleo. Yo cuando iba a la escuela, instalaron campamentos petroleros justo sobre el camino que yo recorría de la comunidad al pueblo, en unas pampas a unos dos kilómetros antes de llegar a la escuela. Tenía como 14 años, recuerdo. La primera vez que sentí tan fuerte e intimidante la presencia de hombres en esa área de campamentos y sentía que yo tenía que desaparecer de ahí. O sea, que tenía que ver la forma de no pasar por ahí porque siempre eran los silbidos, las palabras que me hacían sentir culpa y miedo porque yo no entendía. Y claro, fueron como a unos dos, tres años que estuve en el campamento ahí. Éramos como tres o cuatro niños. Nos juntábamos, nos esperábamos para ir a la escuela, pero a veces eran dos niños y una niña. Yo digo niñas porque nos concebíamos niños todavía a esa edad, ¿no? Y veía la forma de esperarnos porque tenía miedo, o sea, tenía miedo a esa... y sentía vergüenza, ¿no? Crecer en un entorno en el que desde pequeña hay que saber abrazar los conflictos, aunque no se los entienda del todo. Vivía en una cotidianidad demasiado fuerte para mí, ¿no? Desde sufrir hambre, escasez de alimento, hasta violencia psicológica, ¿no? De mi padre sobre todo. A eso hay que sumarle la vida en la escuela. Recuerdo que llegábamos, llegábamos empolvados, cuando lo habían, llegábamos embarrados, ¿no? Los niños que íbamos en la comunidad porque caminábamos seis kilómetros para llegar al pueblo. Y yo ahí sentía la discriminación, no solo de mis compañeros, sino de los profesores. Se sentía mucho el poder y de los profesores, por ejemplo, que eran blancos, ¿no? Frente a los que veníamos de las comunidades. Un torbellino de emociones, una chispa que se prepara para hacer fuego, la sangre que se nutre de tantos ancestros, la vida que quizá nosotras nunca conozcamos. Yo creo que era más sobrevivencia y reivindicar también mi yo desde esas situaciones tan difíciles de discriminación por ser, qué sé yo, hija abandonada, de esta simbiosis entre madre guaraní y padre no guaraní, entre una comunidad guaraní, mi paquechua. Entonces, hay ahí muchas, yo creo, muchas misturas, ¿no? ¿Qué se hace con todo eso? El camino que Rocío encontró fue usar todo eso como una mecha para encender. Entonces, veo un mundo lleno de respuestas, de plantear soluciones a problemas ahí tan latentes, que si bien es bueno cuestionarlos, creo que lo que se necesita es justamente plantear soluciones en diálogos, ¿no? Yo reivindiqué, por ejemplo, por qué estudiar comunicación o cómo usar estas teorías que me parecían tan inútiles. Si hay una escuela de vida para Rocío, esa fue la marcha del TIPNIS. Porque ahí nosotros teníamos una comisión de comunicación, donde estábamos, claro, periódicos tradicionales como el Deberos, todos los medios, ¿no? Que solo se sumaron a la comisión para tener acceso sin líos, digamos, a la fuente. Pero su labor era mucho más que llenar cuatro columnas en una página de un periódico. Los que estábamos ahí, no solo comunicando hacia afuera, sino hacia adentro, porque hacíamos un monitoreo de los medios para mostrarle a la gente qué decían sobre la marcha. También mostrábamos documentales sobre otras luchas, porque había momentos en los que la gente caía, ¿no? Desmotivadas. Querían ir de la marcha por toda la estrategia psicológica que hizo el gobierno para deshacer la marcha. Como quien entiende la importancia de cuidar el espíritu, ella trataba de ver las formas de apoyar en todo lo que pudiese. Cuando yo salí de ahí, ahí sentí las falencias que todavía tenía en el área. Cómo podía usar lo que te da la universidad para, pues, fortalecer, ¿no? Supo entonces que su rol en entender puentes a través de la comunicación servía para mucho más que para informar. El papel de los comunicadores fue clave porque le dábamos Facebook y había colectivos apoyando, mostrábamos las movilizaciones que también se hacían en la ciudad. Sentíamos que la gente tomaba más ánimo, ¿no? Todo empezó con su abuelo, con quien vivía cuando era niña. Él tenía una radio que la transportaba a realidades lejos de la suya. Me veía tan insignificante ante el mundo por toda esta violencia psicológica que siento que he sufrido una y una tras otra. Desde no sentir que servía para algo, digamos, a escuchar la radio, porque mi abuelo todo el tiempo escuchaba radio. Entonces fue cuando la imaginación se adueñó de su motivación. Ella supo bien que su camino la llevaría por ahí. Recuerdo que hacía uno de los programas de Tapeque, Dominguero, después La Pinta del Pueblo, en la radio de Santa Cruz. Y yo me imaginaba así un mundo guau, así. Me imaginaba que era ficticio, pero después cuando escuchaba los acentos, nombrar la ciudad de Santa Cruz, porque en esta primera etapa de mi niña vivía allá, ya que era como ficción y a la vez real. Y yo dije, yo puedo hacer eso también desde la comunidad, ¿no? Porque la sentía tan cercana a la radio, a la comunidad. Y yo le dije a mi abuelo, yo un día te voy a hablar desde ese micrófono. Porque hay mucho que contar desde la comunidad. Y así pasó. Con la radio Santa Cruz, ella ejerce como periodista radial. Cuando viaja, hace entrevistas para contar las historias de la comunidad. También experimenta con el mundo sonoro, con los documentales y con los diferentes lenguajes comunicacionales. Aunque no le hace mucho a las redes sociales. Pero siento que sí son espacios donde también encontrar a muchos guaraníes. Que te leen, que te siguen, que reflexionan sobre lo que estás diciendo. Porque es como, la radio igual le da un peso, ¿no? Que lo digan en las radios, desde el periodismo en las radios, sobre el valor de tu cultura, el valor de la lucha que tenés. A que te lo digan en la casa, la radio le da un peso, ¿no? Le da una fuerza a esos mensajes. Siempre he sentido que ha habido ahí una energía cuidando, ¿no? Una energía que me protegía y que en el camino ha ido mostrando como luces y también personas que me han ayudado. El mundo de donde viene Rocío no es el mismo mundo que vemos en la virtualidad. Ella viene de un lugar que solo se conoce si es que se ha crecido ahí, en el que la naturaleza es parte de la comunidad. Creemos que son como humanos que un día vivieron en la tierra y al morir pasaron a estos planos. Y yo hasta ahora cuando voy a Espacio del Monte siempre pido permiso, ¿no? Y así sea para grabar porque es una energía mía que está ingresando, ¿no? Y las intenciones yo las hago saber y, claro, no necesitas decirlas. Ellos sienten, ¿no? Sienten tu intención en esa energía como va fluyendo. Entonces, eso yo lo aplico en lo cotidiano desde el momento en el que como. Sé que estoy metiendo energía de ese camote, por ejemplo. Ahora que son tiempos de camote, ya se van yendo los tiempos de camote, cuando comemos camote en la casa. Yo como consciente de esa energía que está entrando en mi cuerpo, de cómo ese agradecimiento también te hace más humano y reivindica tu lucha por esa preservación de la vida. Su lucha principal no solo es visceral, sino está arraigada en las sabidurías ancestrales. Pero es lo que a mí me motiva, ¿no? Yo puedo pasear este sentir y esta poca sabiduría a la que tuve privilegio de acceder desde mi abuela paterna y ya más tarde desde mi abuela materna, desde mi abuelo paterno también. Y que yo creo que están ahí esos conocimientos y esas prácticas dormidas. Y es lo que hace falta sacudir la memoria. Y es por eso que el rol de la comunicación es la más cálida que le podemos dar al pueblo. Porque son muchos los temas que hay para hablar y no todos son fáciles de hablar. Se habla mucho de impactos ambientales, económicos, pero quienes más están constantemente hablando de esto son las mujeres, porque son las que han vivido. Ese acoso, esos daños, esas fisuras que no se las ven. Cuando yo las escuché a las mujeres, o sea, yo los entendía perfectamente. Escuchar a sus pares hablar sobre cómo sus maridos volvían luego de meses de trabajar en las petroleras y las golpeaban. Solo por el hecho de escuchar un rumor infundado, eso le hizo recordar su pasado. Y ahí fue la primera vez que escuché sobre los impactos sociales y yo diría psicológicos en las mujeres, porque yo lo pasé. Entonces yo dije, esto hay que comunicarlo, hay que visibilizarlo. Sin dejar la denuncia hacia la opinión pública, sabe que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a hacer este puente de diálogo entre hombres y mujeres con el tema de la violencia. Todavía tenés a adolescentes embarazadas por obreros que, si bien no es violación, son ahí abandonadas, digamos. Y son temas de los que no se habla porque las organizaciones, como que su agenda es la compensación. No se habla, por ejemplo, de compensaciones para este tipo de daños sociales, que creo que son los más fuertes porque al final van desfigurando esa vida plena, ¿no?, que toda familia debería llevar. Está clarísimo para ella por dónde hay que sonchar. Capaz y al ser conscientes del dolor, se lo puede sanar. Y hay que muchas defensoras o están solteras o están divorciadas o son viudas. O habrán algunas excepciones que no las conozco de defensoras que tengan la pareja ahí apoyando, ¿no? Porque la defensa también ha implicado salir a otros espacios a denunciar, gestionar la ayuda para movilizaciones, para acciones legales. Y eso hace que cuando llegas a tu casa te enfrentes a cuestionamientos de tu pareja, de la familia, de la misma comunidad. Y también te enfrentes a responsabilidades que se abandonaron porque no hay un rol compartido, digamos. Llevar la información hacia las comunidades para generar reflexiones y diálogos que van tejiendo desde las mujeres, desde otros colectivos feministas, para hablar de estos temas que duelen, para generar espacios de desahogo, de abrazo, es una de sus prioridades, ya que la política del Estado en estos temas avanza muy lento. Entonces, ante esa vulnerabilidad y falta de acompañamiento, cualquiera con poder puede sacar ventaja si es que lo quiere. No tienen la información. Hay mucha confusión. El gobierno en eso es astuto y da información a su favor a estas comunidades y termina dividiéndola. Hay mucha, mucha, mucha información negada porque, una, el Estado no te la da. Tenés que buscarla, tenés que indagarla, tenés que aliarte con otros periodistas para acceder, con el mismo medio y que menos aún, digamos, son dadas a las comunidades, ni siquiera desde las dirigencias que tienen acceso a esa información. Son las dirigencias, las familias, que terminan haciendo un linchamiento social a las defensoras. Ahí es donde ella ve que hace falta trabajo, para generar comunicación interna con fluidez, para dialogar sobre los derechos humanos y los derechos colectivos dentro de las comunidades. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, Rocío tomó ese tiempo para revisar sus prioridades. Y enfocar su campo de acción en áreas que van cobrando cada vez más importancia. La salud, la alimentación, la agroecología. También es una de mis metas, así, como a partir de la producción, por ejemplo, agroecológica, o la que está generándose con apoyo de la FAO, por ejemplo, con el tema de proyectos a partir de la agrobiodiversidad. Y vamos también profundizando el diálogo de cómo puedes autogestionar tu salud a partir del consumo de comida consciente. Son tiempos para ver cuán lejos hemos caminado. Aquellos años de infancia están lejos. Y reconoce los avances que han habido. O sea, sí siento que se ha visibilizado mucho más la necesidad de romper con estas actitudes discriminatorias, ¿no? Y eso se ve en la escuela, por ejemplo. Donde ahora estudian mi hija, les enseñan guaraní. Y se habla mucho más del tema medioambiental ligado, por ejemplo, a territorios indígenas. Y eso para mí es un cambio notorio, ¿no? No es pesimista y siempre encuentra la forma de sacar lo mejor de la situación. Por más difícil que sea enfrentar la realidad, ella tiene esa herramienta para trasladar lo que se siente en carne en lenguajes entendibles para el resto de la sociedad. Pero yo no me veo en otro camino que no sea desde la comunicación popular y para el desarrollo de las comunidades, desde esa concepción que te plantean las comunidades como quieren el desarrollo.